Oh, padre mío, si es posible pasar de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. No salvas yo, con solo hoy, tú aceptas lo que no es, porque vencía la muerte y el pecado. No usó armas, la mano de la cruz fue su estrado, ese es mi héroe, Jesucristo, oh, mi amor. No usó armas, la palabra cruz fue su estrado, si en esta tarde eres tu héroe, era lo fuerte. No usó armas, la palabra cruz fue su estrado, si en esta tarde eres tu héroe. Mi héroe no tiene capa, mi héroe tiene una palona de espinas, mi héroe no muera, pero amamos su vida en la cruz del calvario. Ese es mi héroe, ese es mi héroe, ese es tu héroe. Héroe no es aquel con una capa en su espalda, no es quien puede amenazar con la mirada. Escucha, no es quien sabe un diario, es primera plaga. Héroe es aquel que dio su vida en el calvario, convirtiendo nuestro camino en escenario. Héroe no es quien sabe un diario, no es quien sabe un diario, no es quien sabe un diario, si en esta tarde eres tu héroe. Héroe, ese es mi héroe, ese es mi héroe, ese es mi héroe. Héroe, ese es mi héroe. Dar la vida por un familiar se puede dar, pero darle la vida por los enemigos. Yo puedo dar la vida por un hijo mío Pero dar la vida por ti enemigo Yo no la voy a dar Pero él siendo nosotros enemigos Siendo nosotros culpables Pero siendo nosotros en la cruz Él salió en la cruz Por ti y por mí Se dio en la cruz Aplaudo al Señor en esta tarde por favor Si es para él más fuerte Aplaudo al Señor en esta tarde